¡Hola gente de YouTube! Aquí un nuevo video de Juego Gamer. Hoy venimos con nuevas cosas. Esta vez, en este año, va a haber nuevas cosas, por así decirlo. Voy a estar jugando con un amigo que voy a dejar el link de su canal en la descripción. Vamos a jugar juegos random, no sé. Quería decirles que se suscriban, por favor, y que den like. Aunque no tengo muchos suscriptores, pero bueno, gracias. Esta ya dejo aquí con una partidita bien chida. No. 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 ¡Suscríbete! 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 de nuevo ya está, gracias por su apoyo, muchas gracias y hasta luego luego